Miro a la pantalla y no digo a lo tele, loco de remateli, bimbaloteli, el cuello quemado, derrima los TV, sus letras están procesadas con leberio ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estaba viendo ahí, ahora que bajo un toque de la cámara Ahora sí, es mi nueva canción que salió hace dos semanas, que está por acá en el desplegable o en el otro canal de Vertiaca, el de música, anda a chequear la Vertiaca Tiger Ahora sí, vamos a estar escuchando una canción y una artista que no traemos mucho al canal, pero que esto no signifique que no lo banquemos Porque de hecho es uno de los artistas o el artista que primero escuché de Chile Estoy hablando de Drevkila con otra canción de amor, canción que salió el 27 de julio, que tiene medio billón de visitas A ver, ¿cuándo fue el 27 de julio? ¿Hace más o menos una semana? Ok, hace 10 días salió esta canción, me la vine pidiendo hace unos días ya y bueno, pensé en traerla hoy, ¿no? Para traer un poco de variedad Sé que hay mucha gente ahí que banca a Drevkila y como digo, creo que si tengo que buscar en años anteriores Drevkila fue el primer artista que escuché de Chile también en la época de las batallas y allá, no sé, Sudamétrica, toda esa bola del 2016, por allá Bueno, creo que fue Drevkila, si no me equivoco Vamos entonces de una con otra canción de amor, a ver qué nos trajo hoy el Drevkila, que lo último que escuchamos, bien, muy bien, eh Mandale nomás Ah, bueno, tranca Ok, o sea O sea, está bien, parece la quinta temporada de la serie de Dark de Netflix, tranquilamente A ver esto Auspicia Toyota, bro Uh, llegó Facero Uh, ya no sé cuánto he fumado, pero me dicen que ya es mucho Uh, me aconsejan que no te escribas canciones, pero nunca los escucho Uh, ya no quieres dispararme ningún beso, no te quedan más cartuchos Y yo que soy un terco, no me puedo ir corriendo Uh, y me piden por favor Oh, 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 oh Que no te haga otra canción de amor Oh, 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 oh Pero como cayó al corazón Uhhh Dime como cayó al corazón Como sé si tienes la razón Pausa acá, amigo Zarpado Zarpado el prestiguiño Muy copado, veíamos otra voz ahí de fondo Acompañando la voz principal Me cebo eso, me gusta la idea El video creo que no tiene Básicamente errores Lo veo muy bien, muy piola Tenemos combinación de planos en movimiento Planos estáticos, planos cerca, planos lejanos Ahí no sé que se veía el auto de lejos La verdad que creo que, no sé quién hizo el video Lo vamos a ver solamente al final de los créditos Pero muy, muy bueno Y van con mucho esta guitarrita que está de fondo Ahí, junto con el estribillo Bastante melódico, con pocas palabras Y con bastantes, podríamos decir Coros, ¿no? Supongo que ahora van a entrar Unas estrofas un poco con más Detalle, más letra, más data, a ver Che, está bueno eso, ¿no? Voy a sentar bien No, 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 no Para, para, para Basta, ¿qué es esa transición, boludo? ¡Sí! Ah, sí Ah, sí Ah, sí Puedo escribir Un testamento explicando lo que siento Pero tengo tanto dentro que escribirlo Lo sería suficiente Ah, sí así de repente no puede que tal vez si venga esto es una gata que logré meterse en mi de mí pero lo haré pensando en ti amigo impecable impecable está haciendo la estructura bastante larga si se dan cuenta no no está metiendo cuatro rimas en una estrofa sino que está metiendo dos rimas en una estrofa como que está estirando los versos la sierra y otra vez vuelve a cargar y la sierra zarpado también me gustó lo que vendría a ser esta especie de imagen acá donde vemos a dos personas tocándose las manos a través del tacto pero con la cara vendada no dando entender que es más tacto más piel quizás que mirar no que visión como que no se pueden ver esto que dice el expediente y demás para 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 te está gustando la reacción no te olvides de suscribirte a mi canal de música dale 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 por acá te lo dejo te espero ya está listo sigamos a la reacción no cuento de fumado pero me dicen que ya es mucho esta parte increíble me aconsejan que no te escribas canciones pero nunca los escucho ya no quieres dispararme ningún beso no te quedan más cartuchos y yo que soy un terco no me puedo ir corriendo y me piden por favor que no te haga otra canción de amor tenemos una guitarra eléctrica ahí de fondo ya tirando una especie de solo che a ver claramente esto tiene que ser la cordillera de los andes me van a matar si no pero bien bien ahí tanto para artista de chile como artista de argentina hay varios vídeos de ambos países en la cordillera y creo que está bien aprovechado si no es el lugar más lindo del mundo pegan el palo digamos no es arrapado muy muy raro esto no lo suelo ver en videoclips digamos este plano justamente con un zoom hacia adelante nada que se mantenga durante tanto tiempo en una toma está genial y cuando se acerca conecta con la otra toma que está en la misma posición de perfil pero en el árbol zarpado zarpado muy bueno esto muy bueno esto muy alternativo también y me gusta me gusta me gusta me gusta siento que drefkila si yo no lo escucho tanto bueno tengo muy pegada la canción hangar con harry natch esa la tengo súper mega pegada huella letal también la estoy escuchando bastante no escuché muchas canciones de drefkila del último momento pero bueno pero bueno siempre que me lo recomiendan lo voy a intentar traer lo voy a empezar a traer más seguido píralme que otra más podemos llegar a traer por ahí que no te haga otra canción de amor pero como cayó el corazón dime como cayó el corazón como se si tiene la razón desapareció amigo nada la posta parece un documental que paso a cambio no 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 que no caben en el benz pero en gypsy jajajajaj son tantas mami nueva que no caben en el benz pero en gypsy tu nuevo novio canta super a tetaclisi escuche par de cosas y me suena el rap de los pixi y yo te podía cantar naaa el rap de los pixi de los padrinos mágicos uuuh hice cagada gente acabo de sacar todo para atras boludo lo ponemos de nuevo claro Nada, nada, esta parte Es la mejor parte de la canción Pensé que la mejor parte de la canción era la intro La intro y la carga, el estribillo Que está muy copada melódicamente Pero mucha barra acá, mucha barra Aprovechando bien el beat, vemos también un cambio en el video Más allá también de la toma, el color en blanco y negro Dando a entender que es algo totalmente diferente Pero mucha barra, boludo, mucha barra Mucha métrica, boludo Vida yo se ve Todas son hermosas, pero tú tienes un no sé qué Que hacen que disparen flores, todos los revolveré Pero ya me lo dejaste claro, ya no volveré Ahora estoy con no sé quién En distintos hoteles No, no Hasta que me oficie de por vida, Dida, yo se ve Ringo Ringo, sos un capo Qué video, boludo Bueno gente, estábamos escuchando otra canción de amor Canción de Drevkila Que salió hace 10 días Que me la estaban pidiendo bastante Boludo, zarpado Zarpado, o sea Muy diferente Creo que el video claramente Hace que la canción sea muy épica Pero como siempre digo Con canciones que me gustan mucho Si a esta canción le ponemos una portada Un visualizer de video Creo que de igual manera sería efectiva Y terminaría pegando Sin embargo nada, el ritmo del principio Este ritmo medio disco, ¿no? Con estos flows más cantados Más melódicos Encaja muy bien con el tipo de video Que estábamos viendo Y a lo último cuando parecía Que todo iba a terminar en otro estribillo O en uno a otro y demás Ahí que se está como poniendo súper sencillo el beat Ahí relajándose El plano de la chica llorando Las montañas y demás Plum, nos metieron un trap en el medio Zarpado Y justamente siento que Drevkila En esta última parte En estas últimas tres estrofas Si no me equivoco Se centró mucho en meter Buenas rimas Buenas barras Buenas letras Ahí que quede copado Y que pegue La verdad amigo Un temón Sin bailación Comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Que estamos por llegar a 10k Suscríbanse al canal de reacciones Pero sobre todo al canal de música Que está flotando por acá ¿Ok? Nos estamos viendo a la próxima Si, si, si Olía Chao, chao, chao